¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Freddy! ¡Es tan fácil! ¡Oh, nena, nena! ¡Es tan fácil! ¡Acierto, Freddy, que fácil! ¡Ven mi corazón! ¡Oh, yeah! Señor Oscar Kremen en saxo, un aplauso. ¡Sol! ¡Sol! Si te llamas, levantas, voy a decirte tantas cosas. No jugaría con situaciones tan peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luchas de león, león. Está de lado, en la habitación, esperando que chame con todo su primer amor. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Ya dejarás y no podrás. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Si todo el amor se deja acabar. Por un corazón que nos da de amar. Es tan fácil romper un corazón. A un perdido, con un disparo en la oscuridad, sigo adelante buscando respuestas. Nena vas a decirlo, que no es tanto que empujamos al mundo, para verlo rodar, rodar, como chicos, bateando un balcón, creyendo ser, nos vamos a nunca caer en el sol. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón, no te alejarás, no volverás. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón, en cuanto el amor se deja atrapar, por un corazón que no sabe amar, no sabe amar. Pobre corazón, el que no sabe amar. Me lastimé, porque conmigo, habiendo tantos corazones heridos, es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Me lastimé, porque conmigo, habiendo tantos corazones heridos, es tan fácil romper un corazón, en cuanto el amor se deja atrapar, por un corazón que no sabe amar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video